No temas que yo estoy contigo. Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Muelen cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Todos estamos llamados a una comunicación constructiva que rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. Es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las malas noticias. Ciertamente no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignora el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Hemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. En un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea buena ha de causar un impacto y donde fácilmente se hace espectáculo del drama, del dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación. Urge la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. La vida del hombre no es sólo una crónica esterilizada de acontecimientos, sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. La realidad en sí misma no tiene un significado uniforme. Todo depende de la mirada con la cual es percibida, del cristal con el que decidimos mirarla. Cambiando los lentes, también la realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con las lentes adecuadas? Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la buena nueva por excelencia, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con estas palabras comienza el evangelista Marcos su narración, anunciando la buena noticia, que se refiere a Jesús. Pero más que una información sobre Jesús, se trata de la buena noticia, que es Jesús mismo. Leyendo las páginas del Evangelio, se descubre que el título de la obra corresponde a su contenido, y sobre todo, que ese contenido es la persona misma de Jesús. Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de sufrimiento, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte integrante de su amor por el Padre y por la humanidad. En Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana. revelándonos que no estamos solos, porque tenemos un Padre que nunca olvida a sus hijos. No temas, que yo estoy contigo. Es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa, estoy contigo. Dios asume en su Hijo amado toda nuestra debilidad, hasta morir como nosotros. En Él, también las tinieblas y la muerte, se hacen lugar de comunión con la luz y la vida. En el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que hace que la vida nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo, se convierte también en el escenario para una posible buena noticia. Desde el momento en que el amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas para construir. Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica y entregarles las gafas adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas en las que el reino de Dios se compara a menudo con la semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere en la tierra. Recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del reino no es una manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien escucha el espacio de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Es el camino privilegiado para expresar la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las imágenes, más que los conceptos, las que comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es más fuerte que toda potencia humana, donde el fracaso puede ser el peludio del cumplimiento más grande de todas las cosas en el amor. Así es como madura y se profundiza la esperanza en el reino de Dios. Como un hombre que echa el grano en la tierra, duerme o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece. El reino de Dios está ya entre nosotros como una semilla oculta a una mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos límpidos por la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la cizaña que siempre está presente le robe la alegría del reino. La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar la mirada y nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la ascensión. Aunque parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad se ensanchan los horizontes de la esperanza. En Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el cielo, cada hombre y cada mujer pueden tener la plena libertad de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, inaugurando por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Por medio de la fuerza del Espíritu Santo, podemos ser testigos y comunicadores de una humanidad nueva redimida hasta los confines de la tierra. La confianza en la semilla del reino de Dios y en la lógica de la Pascua configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace capaces de trabajar en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la comunicación. con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el rostro de cada persona. Quien se deje guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo como Él mismo en el escenario dramático de este mundo está tejiendo la trama de una historia de salvación. El hilo con el que se teje esta historia es la esperanza y su tejedor no es otro que el Espíritu Consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes porque permanece escondida en los pliegues de la vida pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa. La alimentamos leyendo de nuevo la Buena Nueva ese Evangelio que ha sido muchas veces reeditado en las vidas de los santos, hombres y mujeres convertidos en íconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el deseo del reino a través de muchos canales vivientes a través de las personas que se dejan conducir por la Buena Nueva en medio del drama de la historia y son como faros en la oscuridad de este mundo que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza y esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!